Así que habrán otros días en los que el FBI madrugue para buscar a algunos otros funcionarios temprano por la mañana bajo las acusaciones de corrupción con la basura, la brea, la pintura o la gasolina. Ya nos iremos enterando si no hacen lo que aconseja el director del FBI. Lo correcto es venir a nosotros antes que nosotros vayamos a ustedes. Algunos escucharon y tomaron mis palabras en serio. Hicieron lo correcto. Pero otros no. Y hoy tuvimos que ir a tocar puertas. Eso es en lo porvenir. En lo que ya vino, el FBI amaneció a mitad de semana y se llevó enredado por lo menos a dos alcaldes. El de Humacao, Reinaldo Vargas y el de Aguas Buenas, Javier García. Ambos se declararon no culpables en el tribunal. Pero eso es un procedimiento estándar aconsejado por los abogados en el federal. Un poco antes del juicio cambian el pli, es decir, el alegato, y transan por una culpabilidad menor. El alcalde de Humacao hace poco. Hizo como en algún momento hizo. Ustedes se acuerdan. Ñañito de castrofón. Curar. Por mi madre. Que no tengo nada que esconder. He sido claro, no tenía acercamiento y sigo aquí. Eso lo dijeron en diciembre y sigo aquí trabajando por nuestra ciudad. Al alcalde de Humacao, Reinaldo Vargas, con un poco más de un año en el poder, se le acusa de conspiración para cometer soborno, extorsión y recibir kickback por parte de dos contratistas a cambio de concretar acuerdos para trabajos de asfaltado y repavimentación de vías públicas y recogido de desperdicios. Basura y brea. Y entre marzo y abril del 2021, haberse embolsillado 15 mil dólares. Al de Aguas Buenas, Javier García, se le imputa también conspirar para cometer soborno, recibir kickback y extorsión desde el año 2017 e involucra el pago por parte de dos contratistas a cambio de contratos para trabajos de asfaltado y repavimentación, al igual que el recogido de escombros y basura. Según el jefe de fiscalía, el alcalde de Aguas Buenas recibió por lo menos 32 mil dólares como parte de este esquema. Las posibles sentencias que enfrentan García Pérez con respecto a estos cargos son 5 años de prisión por el cargo de conspiración, 10 años de prisión por los cargos de soborno y 20 años de prisión por el cargo de extorsión. En Aguas Buenas, el agua podrá andar bien, pero la ética de trabajo chapotea en las porquerizas con el perdón de la buena gente que vive en ese pueblo. En diciembre pasado, el exalcalde popular de Aguas Buenas, Luis Arroyo Chiqués, hizo alegación por recibir sobornos de Waste Collection, de Oscar Santamaría, es decir, chavos por la basura. Hoy, cinco meses después, su sucesor del PNP, Javier García, es arrestado por seguirle los pasos, pero cambiaron los que sobornan. No fue Waste Collection, ahora es la estrella de este año, J.R. Asfalt. Su compañero legislador por Aguas Buenas, habla de él. En el caso mío, pues, yo duermo todos los días como un lirón, he echado para atrás hasta ronco. No estoy hipotecado con nadie, ni hago nada ilegal. Dicho esto, mi dolor es la familia, su esposa, sus hijos. Hablé esta mañana, traté de llamar a la esposa, me dijo te llamo después, no me contestó, unos amigos en las buenas y en las malas. Pero los federales no se quedaron con los alcaldes. También trajeron al juego otro influencer que andaba medio torcido desde antes de las elecciones. Y le decimos influencer no por su popularidad en las redes sociales, sino por el nivel de influencia que tenía en los que manejan el Estado. Ya verán. Hoy se declaró culpable el contador público autorizado, CPA, Joseph Fuentes Fernández. Presidente y tesoro del Super PAC, salvemos a Puerto Rico. Pues esta joyita se paseaba por los hogares de los poderosos y creó la organización, escuche bien. Salvemos a Puerto Rico. Su amigo personal decía lo siguiente. Yo conozco a Joseph Fuentes de toda mi vida, siempre él me ha apoyado, siempre. En mis campañas políticas, esta no es la primera ni será la última vez. Él me apoya a mí como persona, apoya mis propuestas, mis ideas, lo que yo quiero hacer para Puerto Rico. Señor Fuentes, ¿por qué declararse culpable? Preguntó el juez. El acusado le contesta que la fiscalía tiene la evidencia en su contra y fue un error de mi parte. He aprendido de esto y quiero dejar esto atrás. Joy Fuentes Fernández fue el creador del Super Comité de Acción Política, Super PAC, salvemos a Puerto Rico, y responsable, por ejemplo, de una campaña como esta en la primaria del PNP para la gobernación. Parte de ese plan de gobierno es conseguir la estadidad. No, ese tema no es prioritario, no quiero que polarice ninguna posición mía porque verdaderamente yo no quiero. No es prioritario, no es prioritario, no es prioritario. En Wanda Vásquez, no se puede creer. Lo mismo hicieron con Charlie Delgado, candidato del Partido Popular a la gobernación. Montar un Super PAC y juntar dinero para apoyar una campaña no es delito, pero sí lo es ocultar o distorsionar a los donantes y cuánto aportan. Tampoco pueden coordinar con la campaña del candidato porque ahí hay límites en la donación. Puerto Rico necesita un buen administrador. Nebuloso. Mal administrador. Traquetero. Poliquero. Para Puerto Rico, Charlie se queda chiquito. Recuerdo con perfección que cubrí al menos dos conferencias de prensa en el Comité de Wanda Vásquez en la Avenida Roosevelt, donde su portavoz, un ex secretario general del PNP, Jorge Dávila y la candidata a la gobernación denunciaron a varios PAC, Super PAC o Filofundaciones que hacían campaña a favor de Pedro Pierluisi, sin hablar de él, pero enfocados en mostrar la cara fea de la gobernación de Wanda Vásquez. Es lamentable que en una campaña primarista, que se supone que sea una contienda entre hermanos, en el caso de nosotros hermanos progresistas, se haya utilizado el subterfugio de utilizar PACs para levantar dinero ilegalmente. Una de las características de estos comités tipo PAC o Super PAC es que creaban empresas y donantes fantasmas y de esa forma, blanqueaban mucho dinero. Casi, casi como con patente de corzo. Los documentos federales describen a involucrados no acusados en este esquema. Por ejemplo, Oficial Público 1, descrito como un oficial público electo en la rama ejecutiva del gobierno de Puerto Rico. ¿Cuál es el único oficial público electo en el Ejecutivo? Exacto, el GOBE. Y que el Comité de Acción Política fue organizado primordialmente para apoyar la campaña eleccionaria del 2020 del Oficial Público 1. Hoy, estar cerca de ellos es tóxico. Es que los PACs son independientes de los comités de campaña. Mi comité de campaña no coordinó sus actividades con PAC alguno. Cualquier PAC que haya incurrido en una ilegalidad, eso no tiene nada que ver con mi comité de campaña. Las otras personas descritas son Individuo 1, que es un asociado del Oficial Público 1 y recaudador significativo de fondos, que buscaba donativos en apoyo a la campaña eleccionaria del 2020 del Oficial Público 1. El Individuo 2 es secretario de las entidades Sin Fines de Lucro 1, Fundación Pro Igualdad, Inc., y Sin Fines de Lucro 2, Foundation for Progress, Inc. A raíz de esta querella, hay gente que está tratando de decir de que por culpa mía yo le voy a causar un problema al PNP. Y a ellos les hablo de frente. Se equivocan. Entre los donantes a este super PAC se ha detectado, por ejemplo, a la Corporación de la Tienda Militar de la Guardia Nacional con una aportación de 50 mil dólares. Alguien se preguntará qué hace la Guardia Nacional donando 50 mil dólares. Será por eso que en todas las crisis, pandemia, pruebas, vacunas, crimen, inseguridad, agitación política y gomas sin recoger, entre otras, el GOBE le metía mano a la Guardia Nacional. El general José Reyes ha dicho que no es la Guardia Nacional. Es un concesionario de las tiendas militares. Por esa misma ruta anda el desarrollador Friedelstube, el de Dorado Beach East, y quien junto con su hijo y la empresa Prisa, manejan prácticamente el distrito del centro de convenciones con todos los negocios que se mueven allí. También se han identificado dos CPA y un par de compañías de seguros. Una que aportó 100 mil dólares. Todos, y varios otros, fueron identificados por el amigo del GOBE, que se declaró culpable, Joy Fuentes Fernández. Ah, y apareció otro amigo del GOBE, Roberto Cacho. Para seguir con el tema, el alcalde de San Juan, Miguel Romero, quien estuvo muy locuaz hace un par de semanas, de golpe se ha callado la boca sobre el asunto del regalo de brea para asfaltar calles del municipio de San Juan. J.R. Asfal le regalaba la brea que le sobraba, y también máquinas y trabajadores, para embriar. Su discurso era, todo se hizo como regalo a las comunidades, y no a él en campaña para ser alcalde, y que después J.R. Asfal no tuvo contratos con San Juan. Pues la basura como que sigue explotando, y así han aparecido varios contratos con J.R. Asfal y San Juan, para mejorar el parque pasivo San Gerardo y en Villa San Diego de San Juan Gardens, y otros contratos de los que hay evidencia, fotos y videos, y en varias subastas. Se añade, por otro lado, J.R. Asfal, que no era el mejor postor ni el más barato. ¿A quién se le ocurre llamarle a un comité político, salvemos a Puerto Rico? Su nombre ya es suspicaz, y nos avisa que atrás viene el tumbe. Jorge Dávila, el jefe de campaña de Wanda Vásquez, fue el que denunció ese comité a los federales. Y tú tenías dos opciones, levantabas más dinero, que era casi imposible, o tratabas de detener una campaña, que a todas luces era una campaña bajuna. Yo la catalogé como la campaña más baja que yo había visto en la historia de las primarias del PNP. Y todos los anuncios de estos PACs, particularmente el de Salvemos a Puerto Rico, eran anuncios no para resaltar la figura o las propuestas de Pedro Pierluisi, sino era para atacar directamente, con mentira, a Wanda Vásquez. Los anuncios que hacían no pedían el voto. Resaltaban las cualidades negativas de sus contrincantes. Reiteramos, las denuncias no provinieron de la oposición política. Fue una guerra civil dentro del PNP en la campaña primarista de Wanda Vásquez y Pedro Pierluisi, y probablemente sigan saliendo a apellidos de la estirpe de Pilar Vilagrán, Stube, o Cacho. Y como si le faltara la guinda para el pastel, aparecen los brothers del chat, que aún no terminan de lavarse la cara, y ofician de asesores y defensores de las compañías que corrompieron a medio mundo en los municipios. En este caso particular, la compañía objeto de la imputación no tiene contrato con el municipio de San Juan. Así que el esquema que hemos visto en los pasados meses, por lo menos, de la información que tenemos pública y legítima, no se dio o no se ha dado en el municipio de San Juan. A esta altura, como que todos estos asuntos nos agobian. Habrá salida. Nos podremos reconstituir. Pero solo tomamos un respiro y explota otro asunto. Un representante de mucha visibilidad por su fiscalización principalmente, ALUMA, y la Autoridad de Energía Eléctrica, y también las alianzas público-privadas, suelta esta semana la bomba que se venía cuajando. Luis Raúl Torres declara, desde hoy, soy legislador independiente. Hoy le mando una carta al partido desafiliándome, y soy independiente. Su jefe político, el presidente del partido y presidente también del Senado, José Luis Dalmau, ni siquiera hizo el aguaje de intentar recomponer esa fractura. Con altivez dijo, como presidente del PPD, acepto la decisión expresada públicamente por el representante Luis Raúl Torres de desafiliarse de nuestro partido. Le estoy dando instrucciones al secretario general, Ramón Luis Cruz, de que le separe inmediatamente de todos los cargos políticos que ocupa, incluyendo el del presidente del precinto 2. Luis Raúl Torres, el ahora independiente, finalmente tiene razón. Las elecciones se ganan sumando, no restando. En Estados Unidos se dejó de discutir de todo, cuando político publicó un borrador de las discusiones del Tribunal Supremo del tribuno Samuel Alito, en el que se bosqueja que probablemente la mayoría conservadora derogue el caso Roe vs. Wade, y que se le entregaría las decisiones sobre el aborto a los estados y a los territorios. Conocer lo que probablemente hará el Tribunal Supremo en los Estados Unidos después de decenas de años de lucha por ganar el derecho de la mujer a su cuerpo, incluso ha sacado de sus casillas a políticos usualmente de temperamento tranquilo. Ese fue el caso, por ejemplo, de la senadora Elizabeth Warren, la que se resiste a creer que se retroceda decenas de años en la lucha por la igualdad. En el orden local, por ahí aparentemente van los proponentes del PS, que es el proyecto del Senado 693, liderados por la senadora Joan Rodríguez Bebe del partido Proyecto Dignidad. Son capaces de llevarnos de nuevo a 1973, año en el que se produjo el histórico fallo de la Corte Suprema Federal que estableció el derecho constitucional al aborto en Estados Unidos y conocido como Roe vs. Wade. Eso quiere decir que después de aprobarse el proyecto del Senado 693, habría que discutir si existe o no existe la voluntad política entre los miembros de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico para aprobar otro tipo de regulaciones en favor de la madre y de la protección de la nueva vida humana en el vientre materno. Si hasta el secretario de justicia dijo sentirse arrinconado y atropellado por los que quieran restringir el aborto. Yo me siento de verdad intimidado en la forma que usted me está preguntando y llevo cuarenta y pico años postulando a los tribunales y usted prácticamente cuando usted llegó aquí lo primero que dio es que me dio el careo y usted lo que quiere es guiar mis contestaciones para que yo le conteste de una forma y yo tengo que respetar porque yo me debo al pueblo de Puerto Rico yo soy secretario de justicia del pueblo de Puerto Rico y yo no puedo permitir que usted haga una pregunta y me hable de una presunción y eso no es una presunción es una presunción que no puede rebatir que está colocando también a los médicos un problema legal. Las mujeres que no quieren retroceder en este asunto de decidir sobre sus cuerpos también se hicieron sentir el pasado fin de semana allí en el Capitolio. Que saben todos los derechos el derecho a seguir viviendo el derecho a la vida. Bueno y el auto expreso aún está en manos de los piratas cibernéticos mientras nos marean con que se está trabajando el asunto empiezan a surgir informaciones que los datos de más de mil tarjetas de crédito ya se mueven en lo que llaman la dark web y también nos informan que más de 60 dependencias públicas no tienen ninguna seguridad en el manejo de nuestra información. Los que van para el sur el sur nuestro el de aquí a las justas de la Liga Atlética Interuniversitaria la LAI mucha precaución con lo usual alcohol, drogas, violencia, conducir. Diviértanse pero también pongan atención que el FBI hizo un anuncio inusual. Emitió una alerta a agencias del orden público en Puerto Rico de un potencial mass shooting o tiroteo a gran escala en el festival deportivo Justas Lai 2022. Según el FBI un narco del residencial Dr. Pila ordenó disparar Diviértanse pero cuídense. A propósito de carreteras tránsito transeúntes y gente que no respeta a los peatones nos vamos con una nueva moderna e interesante idea para proteger los derechos de los más débiles al cruzar calles e intersecciones. y con esta niña que si sigue así será una segura medallista olímpica muy pronto cuando ya cuente con la edad para competir. gracias por ver este episodio y por apoyar el periodismo independiente de Fuera de la Caja y Siete Días un agradecimiento especial a nuestros patrocinadores y productores en YouTube y Patreon recuerde que puede suscribirse a Fuera de la Caja en Facebook y YouTube y no olvide darle click a la campana para que YouTube le notifique de nuestros videos nuevos además nuestra comunicación debería ser en ambos sentidos todos los comentarios éticos y estéticos son bienvenidos nos vemos en siete días